Tenemos tres invitados especiales y de lujo, porque vamos a hablar de un tema que ustedes que nos siguen, que aparte pueden, que me leen en la parte, lo que pongo de Twitter o en Facebook, ¿verdad, Pati? Saben que son los temas que a mí me encantan. Lo que tiene que ver con la infancia, los derechos de la niñez, sobre todo la educación. Para mí son temas de verdad prioritarios, que debieran estar siempre en las mesas de discusión de todo el mundo. O sea, no solo en las mesas de debate político, no solo en las mesas de propuesta, de campaña, sino en las mesas de nuestras familias, para que así podamos hablar del tema, exigir una mejor educación, calidad en la educación que tenemos, porque es fundamental. Por eso... Es la base de nuestro desarrollo. Claro, ¿no? Por eso estoy muy, muy contenta de que nos acompañen aquí en la cabina Alejandra Zapata, del INCO. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Pilar Castellanos, de Enseña por México. Gracias, gracias por la invitación. Y Alejandro Almazán, director de Únete. Gracias, buenas noches. Y pues nos vienen a platicar de qué es este 10 por la educación. Cuéntenos de la iniciativa. Alejandra. Sí, 10 por la educación es un evento que vamos a tener el día de mañana, martes 10 de marzo, en donde hemos convocado a los cinco candidatos a la presidencia de la República, y entre un grupo muy plural de organizaciones de la sociedad civil, más de 100 organizaciones, hemos construido una serie de preguntas sobre política educativa que nos interesan y que nos interesa también conocer los puntos de vista de los diferentes candidatos. Entonces, el evento arranca mañana. Nos habían confirmado todos los candidatos. De último minuto canceló a Andrés Manuel. Mañana es 8 de mayo, ¿no? Perdóname, es 8 de mayo, exactamente. 8 de mayo. Nos había cancelado, nos canceló de último minuto Andrés Manuel López Obrador, entonces será un diálogo con cuatro candidatos presidenciales para conocer cuál es su visión de la transformación educativa. Tenemos todos muy claro y las organizaciones que convocamos que queremos que el debate sobre la educación en México esté al centro de las plataformas de los candidatos. Queremos que esté al centro también de las prioridades del próximo gobierno. Y esta es una oportunidad para conocer cuál es su visión, qué planean, cómo ven ellos la ruta que debería seguir México en este tema. Ahora, entendemos que la dinámica, si no, bueno, ustedes nos van a explicar, son 10 preguntas idénticas a los cinco candidatos, en este caso solo cuatro candidatos, para que se conozca la plataforma educativa. Pilar, ¿tú nos puedes decir más o menos cómo van a estar estas preguntas? Sí, claro que sí les cuento. Durante los últimos meses hemos estado trabajando varias organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil en determinar cuáles son los temas más importantes para poder continuar con la transformación educativa del país, que tiene ya muchos años en proceso. Y entonces se plantearon 10 temas estratégicos, que aparte es muy importante unos con otros, es decir, no los podemos excluir, porque si queremos una transformación integral del sistema, como decías, Fabiola, y tener un sistema educativo de calidad, tendríamos que atender estos 10 temas que cada uno tiene su pregunta. Y entonces entre un grupo de expertos y de organizaciones se definieron los temas y las preguntas. Se van a hacer de manera idéntica a todos los candidatos con el mismo tiempo y las vamos a estar haciendo justo los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Alejandro, ¿cuántas organizaciones están sumándose a esta convocatoria? Esto es algo muy interesante. Ya somos más de 100 organizaciones que tenemos un interés en la parte educativa y eso nos hace un movimiento muy plural. No es que todos estemos de acuerdo y no es que todos tengamos una respuesta ante estos 10 planteamientos, pero sentimos que ahí es donde más le está adoleciendo al sistema. Y lo que nos interesa es, desde cada quien desde su perspectiva, escuchar y contrastar cuáles son las opiniones, las propuestas, las iniciativas que tienen cada uno de los candidatos. Y como decía Alexandra, los candidatos ahorita tienen un enfoque muy fuerte en la parte de seguridad, de corrupción, el TLC, pero no está la parte educativa con el nivel de fortaleza y de prioridad que debería de tener. Y entonces lo que estamos haciendo es un llamado a la sociedad para que eleven el perfil de este tema tan coyuntural porque hay un sector de la sociedad que sí le parece importante los detalles. No es lo mismo, digamos, lo que propone uno contra lo que propone el otro. Y esas diferencias las queremos hacer evidentes. Ahora, ellos ya conocen las preguntas, ya se las enviaron ustedes, es decir, ya están preparados, entendemos ellos sobre estos temas, Alexandra. Sí, les mandamos las preguntas con anticipación, diferentes miembros de las 10 organizaciones ya se sentaron con sus equipos. La idea no es llegar y exponerlos y hacerles preguntas difíciles o incómodas de último minuto, sino que tengan... Raíz cuadrada de... Exacto. ¿Cuál es la capital de... Nos encantaría que lo pudieran contestar, pero... Bueno, lo que pudieran contestar, ¿estás de acuerdo? La idea es que tengan la oportunidad de sentarse con su equipo, con sus expertos de educación y preparar respuestas a estas preguntas que realmente sean respuestas pensadas, no lo que les surge de bote pronto, porque queremos, a partir de estas respuestas, entender qué proyecto educativo encaja más con los ciudadanos que están escuchando y los ciudadanos a los que sí les importa la educación de sus hijos, de las siguientes generaciones, de México como país. Y creo que muchas veces hablamos de temas que pudieran ser técnicos en los temas educativos. Hay algunas de las preguntas que son muy detalladas sobre aspectos de la autonomía, por ejemplo, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero al final del día lo que queremos aterrizar y lo que queremos entender por parte de los candidatos son estos conceptos básicos en los que hemos visto un avance importante en los últimos años, también en los que no queremos ver marcha atrás. Entonces, si nosotros hablamos, y por ejemplo los padres de familia que nos están escuchando, queremos tratar de entender si están o no de acuerdo los padres de familia, los candidatos, en que sean los mejores y más talentosos maestros los que están en el aula dando clases a sus hijos. Si sí queremos mantener eso, si sí creemos en el mérito dentro del sistema de educación pública, entonces la única manera para lograr eso es a través de una evaluación que nos ayuda a detectar los maestros más talentosos y que ellos sean los que ocupan plazas dentro del magisterio. No hay tantas opciones. O si hay opciones o si los candidatos se imaginan algo diferente, que nos lo digan. Para esto es el diálogo de mañana. Otro ejemplo, uno de los avances que se ha dado también en este último sexenio, en los últimos años, es que ya hay incentivos para que los maestros estén en el aula y no dejen a los niños sin clases. Incentivos y también sanciones. Hemos visto estados, Chiapas, Oaxaca, Michoacán. En Oaxaca no se ha completado un ciclo escolar en más de una década. Los padres de familia todos los días en Oaxaca llegan o llegaban a la escuela sin tener una garantía de que un maestro iba a estar ahí. Entonces, una mamá trabajadora, un papá trabajador, muchas veces perdía su empleo porque llegaba a la escuela a dejar a su hijo o hija y no había un maestro ahí para recibirlo. Y es, imagínense nada más el caos social que causa eso dentro de una familia en donde uno de los papás pierde su ingreso o genera mucha estabilidad, los niños tienen que constantemente ir con un familiar que los cuide, en fin. Eso ha cambiado. Los maestros ahora tienen la obligación de estar frente al aula y no marchar todos los días. ¿Queremos seguir impulsando eso o queremos dar marcha atrás? ¿Queremos un sistema en donde los maestros puedan faltar todos los días y que los niños se queden sin clases? Entonces, esas son algunas de las cosas que queremos aterrizar mañana y entender dónde están posicionados y cómo lo ven hacia el futuro. Exactamente. Y justamente ahora que decías esto es, son maestros, deja tú el caos social, ¿no? O la problemática de dónde se queda el niño mientras yo tengo que ir a trabajar. Estos maestros violaban un derecho constitucional que es el tercero y que es la educación, punto. Alexandra Zapata, de este derecho constitucional de la educación y de cómo proteger a nuestros niños, a los padres de familia y a todo este sistema educativo. Y mi querida Pilar Castellanos, ahorita en el corte platicábamos de algo importante que es, ¿cómo hacer para primero garantizar o la profesionalización de nuestros maestros en las aulas? ¿Esta es otra de las preguntas que hay en el cuestionario? Sí, claro que sí. En el cuestionario dentro de los temas estratégicos hablamos de la profesión y la sesión docente. Y hablamos de algo muy importante que es la trascendencia de que los maestros, yo les digo que fueran grandes héroes, ¿no? Yo me gusta pensar siempre en, por ejemplo, los médicos y los maestros, para mí son los grandes héroes de la sociedad. Y si los maestros entendían que ellos también tienen en sus manos el futuro o a veces la vida de los estudiantes o una trayectoria exitosa de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay que hablar de los maestros y encontrar un espacio donde tengan mayor prestigio social. También algo importante es que tengan a la mano todo lo necesario para recibir la capacitación, el entrenamiento y el acompañamiento pertinente. Para poder salvar este reto de acompañar a los estudiantes es un proceso de formación, ¿no? A veces se piensa que es muy fácil. Yo tengo la dicha de estar hace muchos años en la educación, en las escuelas y he visto maestros espectacularmente buenos que revolucionan las escuelas, que son más que maestros, guías, facilitadores, que realmente acompañan el proceso de aprendizaje. Y creo que, bueno, también necesitan de muchas herramientas y esa es otra de las cosas en las que hemos avanzado en este proceso de transformación educativa y que tenemos sin duda que seguir trabajando. Claro, porque, perdón que interrumpa, porque ¿cómo ayudas a un maestro que tenía todas las bases del sistema pasado en donde era te callas y te sientas, ¿no? Y arreglasos. No, déjate ya arreglasos porque ya ahorita está muy difícil. Los padres de repente también no son muy respetuosos que digamos y van y a veces golpean a los maestros. No, 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 ya no llegan a tanto porque con eso de los derechos de los niños, ¿no? Pero es, te callas y te sientas, ¿no? Cuando ahorita es participa, piensa, ¿no? Da tu punto de vista. Entonces, hay que preparar a los maestros. Y la pregunta que yo estoy viendo es muy sencilla. Yo no sé por qué algunos candidatos deciden no acudir. Dice, ¿qué harán para mejorar la formación inicial y continua de los maestros? ¿Y qué cambios tienen considerados en relación con la ley de servicio profesional docente? Creo que es una pregunta básica, ¿no, Pati? Yo creo que sí es básico, pero todavía es más preocupante que qué bueno que se hace este foro y qué bueno que se escucha a los padres de familia y a los maestros. Pero lo que decía Alejandro Almazán, director de UNIT, debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué los candidatos, Fabi, se les tiene que llamar para que se conozca su plataforma educativa? ¿Por qué, como tú dices, hablan de narcotráfico, hablan de corrupción, hablan de combatir la inseguridad? Es cierto, son temas que nos importan. Pero el origen de todos esos problemas es la falta de oportunidades por una carencia educativa en nuestro país. Y entonces yo creo que todo se debe de atacar de origen, Alejandro. Es decir, empezar por la educación y decir, estas son las bases, esto es lo que se tiene que hacer con la gente que estamos formando, cómo lo debemos hacer y entonces atacar el problema. Mira, sin duda la base pivotal del desarrollo es la educación. Pero cuando empezamos a comparar a México en términos internacionales, nos dejamos mal parados. Voy a poner un ejemplo. Hay una prueba PISA. Sí, la prueba PISA. La prueba PISA que le hacen a chicos que tienen 15 años. Si tú ves todas las calificaciones de México y agarras a aquellos que sacaron las mejores calificaciones, es tan peor que aquellos que sacaron las peores calificaciones en lugares como Corea del Sur, ¿no? Cuando en los 60 Corea del Sur y México tenían niveles de desarrollo muy similar. Y si nos metemos a un tema de equidad, por ejemplo, que es una también de las preguntas, si nosotros cuantificamos cuánto dinero invierte el Estado en un estudiante primaria que está en una ciudad, gasta más o menos 36 mil pesos por niño. Si vemos lo mismo que gastan en una comunidad indígena en un sistema con AFE, gastan 7 mil pesos. Cuando en lugares como en Finlandia, en los lugares más apartados, con mayor marginación, digamos, y con mayores retos, invierten más que el promedio a nivel nacional. Y este tema de equidad al final del día se permea. Nosotros ubiquen que tenemos 226 mil escuelas en el sistema básico. Eso es un mundo. En Estados Unidos, el equivalente con tres veces la población de México tiene 115 mil. Nosotros 226 mil, ¿no? Entonces, la equidad es uno de los grandes temas y la evaluación es otro. Porque hay mucha polémica alrededor de la evaluación, pero al final del día, lo que nos interesa es que esa evaluación se vea reflejada en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso no está sucediendo ahorita. Entonces, olvídense del color del partido, olvídense de las posturas. O sea, son temas básicos que no tienen agenda, pero necesitamos una respuesta porque las ambigüedades no van a ser un cambio verdadero. Y tienes todas las razones. Lo que dices ahorita recordaba. Justo, fíjate, para las comunidades o la población vulnerable, que son aquellos niños que migran con sus padres de Oaxaca hacia Sinaloa, porque no hay posibilidades de vivir, y tienen que ir a la pizca a sembrar, incluso a cultivar jitomate a Sinaloa. Ellos viven en Oaxaca. Se van llevando a sus hijos, van con ellos. Para ellos, la educación es vía instructores de CONAFE, no maestros. Y con eso no estoy siendo, demeritando el trabajo de CONAFE, que de verdad es un trabajo para aplaudir, porque son chicos que se preparan, ni siquiera tienen el estatus de maestros, porque no hubo la oportunidad. Se preparan y van a los campos a dar clases, a los circos a dar clases. Y tienes toda la razón, en ellos no se invierten. Y hay otra pregunta, quien quiere hablar de ella, que tiene que ver justo con esta parte de la infraestructura y el equipamiento. ¿Qué hacer? No basta como escuchamos en el pasado. Nuevas tecnologías, las TIC mentadas, que en los programas vienen en materia TIC, ¿no? No basta con que haya internet en las escuelas. No basta que les regalen algunas tablets a algunas 100 escuelas. Cuando no hay de verdad, donde hay telesecundaria, ni siquiera hay señal de televisión. Sí, yo. Alejandro, que nos acompaña hoy, sabe más que probablemente nadie en este país de equipar escuelas con tecnología. Pero cuando hablamos de equipamiento y de cómo preparar a maestros, yo creo que tenemos que reconocer que de la misma manera que hay avances importantes que queremos mantener y que queremos seguir impulsando, también tenemos que reconocer áreas de oportunidad. Y en las áreas de oportunidad está precisamente cerrar esta brecha entre los maestros que tienen muy poco acceso a oportunidades de capacitación, que trabajan en situaciones de infraestructura paupérrimas, que tenemos que corregir eso. Y viendo hacia el futuro, también queremos saber cómo vamos a resolver esos problemas, cómo vamos a asegurarnos que los maestros tengan las mejores oportunidades. Porque si nosotros les vamos a exigir calidad y les vamos a exigir que estén en las aulas y les vamos a exigir que se evalúen, también el Estado tiene que cumplir con su obligación de proveerles capacidad, conocimientos, herramientas, todo lo que ellos necesitan para poder ser maestros exitosos. Y de eso también se trata la conversación de mañana. Y ahora que Alejandro nos platique más del equipamiento. Bueno, y hay grandes retos en términos de equipamiento como infraestructura y también cuando te metes a ver detalles como acceso a tecnología y conectividad. En infraestructura, el sistema educativo en México invierte alrededor del 7% en el sector educativo. Pero la mayor parte de eso se va en gasto corriente. Y hubo un esfuerzo muy importante en esta administración por mejorar las condiciones de infraestructura. Pero trajeron a valor presente flujos futuros que hacen que la siguiente administración tenga menos margen de maniobra para poder atender esto. Y cuando nos metemos ya a los fierros un poco de, ok, la tecnología, pues existe un rezago brutal en términos de acceso a la conectividad, en términos del equipamiento. Al final del día, una computadora o una tableta tiene fecha de caducidad. Y entonces tiene que ser un esfuerzo constante. Y si tomamos como referencia países, digamos, más chiquitos, pero latinoamericanos, Uruguay, por ejemplo, cuando ellos tienen iniciativas de inclusión digital, invierten mucho más en la capacitación docente y en lo que hay alrededor de la tecnología que en la tecnología misma. Y en México la ecuación otra vez está volteada. Y entonces estamos aspirando a que tengan acceso a la tecnología sin que realmente nos preocupemos sobre canalizar un uso adecuado. Estamos platicando con Alexandra Zapata, Pilar Castellanos y Alejandro Almazán, de 10 por la educación. Y Pilar, ¿tú querías decir algo de este tema del gasto? Claro que sí. Justamente aunado a lo que estaba contando Alejandro, otro de los puntos muy relevantes en esta charla que tendremos mañana con los candidatos es el tema del gasto educativo y la transparencia. Y el tema es que, claro, el gasto educativo es una gran herramienta para promover la calidad educativa, pero quizá lo más importante es exactamente esta parte de cómo se gasta, la forma en que gastamos. Y muchas veces hay escuelas, por ejemplo, que reciben recursos de programas federales o estatales, que reciben de cursos de varios programas, pero luego hay otras que realmente no reciben los recursos. Entonces, la distribución de estos recursos y lo que nosotros le llamamos hacer más con menos, ¿no? Enfocarnos en la eficiencia y en la eficacia. Cómo logramos los objetivos, pero utilizando menos recursos o utilizando los mismos recursos de mejor manera. Entonces, también eso me parece que es muy trascendente y que se atienda a las escuelas realmente y que se focalicen, me parece que esa es la palabra correcta, a las escuelas que más lo necesitan. Claro. ¿Qué va a pasar ya cuando tengan las propuestas de los cuatro candidatos que sí van a asistir mañana, este 10 por la educación? ¿Qué va a pasar con las propuestas? ¿Dónde se van a conocer? ¿Cómo vamos a tener acceso a ellas? Cuéntenos. Los invitamos a todos que nos sigan mañana en el sitio 10porlaeducacion.mx. Ahí pueden ver en streaming en vivo todo el evento. A partir de las 8 de la mañana va a estar el evento en vivo. Lo pueden seguir en redes sociales también de 10porlaeducacion. Y adicional a eso vamos a tratar de recolectar las principales propuestas que nos comentaron a partir de las 10 preguntas y aterrizar esas para que podamos hacer una serie de comparativos que sean fáciles de leer, que un ciudadano que esté interesado en política educativa y que a lo mejor quiere tomar una decisión de por quién votar en base a esto puede entrar, conocer las propuestas que generan cada uno de los candidatos. Y después ojalá también nos permitan compartirles con todos ustedes qué pasó con este evento, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron las diferentes visiones. Alejandro. Y recordemos que esta iniciativa 10porlaeducacion no es nueva. Hace 6 años en las campañas anteriores se hizo este ejercicio. Es interesante ver cómo lo que aquel candidato Peña Nieto dio como respuestas tienen mucha similitud a lo que tenemos ahorita. Y en aquel entonces lo que hicimos fue publicar en medios masivos de comunicación el cuadro resumen de las respuestas de cada quien. Y me encantó porque aquellos que no respondieron la pregunta les pusimos esto no contestó la pregunta. Exacto. Entonces se las vamos a compartir también de esa manera. Y dar un seguimiento. Para quienes nos escuchan que van manejando en los coches o van en sus trayectos hacia sus casas, yo les quiero describir un poco que Alexandra, Pilar y Alejandro son muy jóvenes. Y entonces, súper rápido, así en segunditos, si pueden. Alexandra, ¿cuántos años tienes y por qué te interesa la educación? Y así me contestan los tres, por favor, porque es importante, son muy jóvenes. Con muchísimo gusto. Tengo Alexandra, tengo 29 años, me apasiona la educación, he estado trabajando en proyectos educativos desde hace varios años y creo honestamente que es la única herramienta para lograr un desarrollo sostenible para México y un desarrollo que nos permita a todos tener una calidad de vida mucho mejor. Yo, gracias por lo joven, yo ya tengo 38 años. ¡Uy, qué viejo! ¡Uy, Alejandro ya me dejó mal su querer! Y yo, siendo financiero de formación, creo que la educación realmente es el pivote del país. Y me parece que hay que regresarle un poquito a México y esta es una forma de hacerlo en el largo plazo. Mi querida Pilar. Bueno, yo también tengo 38 años, no soy tan chiquita como Alejandro y yo estamos ahí igual. Pero desde que soy muy niña me gusta mucho el tema educativo y realmente considero que la educación es el único camino que tiene la mayoría de los mexicanos, porque habrá algunos mexicanos que tienen otras oportunidades, pero es la única vía de transformación de tu vida, de transformación del país, de transformación del contexto y realmente tener las oportunidades de salir adelante. Esa es parte también de mi experiencia. Yo soy lo que soy también gracias a la educación que pude recibir y a las oportunidades que eso me ha abierto en la vida. Pues muchísimas gracias, Alexandra Zapata de IMCO, Pilar Castellanos de Enseña por México y Alejandro Almazán, director de Únete, por venirnos a platicar de esta iniciativa. Vamos a estar muy pendientes mañana, ¿verdad, Patti? Nada más otra vez el sitio donde se puede ver por streaming rápidamente. Sí, www.10porlaeducacion.mx Y después seguir el compromiso de todos nosotros como ciudadanos, yo los invito, es que estemos pendientes de esas propuestas de verdad es por nuestros hijos y los que no tenemos hijos tenemos sobrinos y si no tenemos sobrinos tenemos vecinos y si no tenemos vecinos tenemos amiguitos. No tenemos el compromiso por México. Por México, exacto, claro, así de sencillo. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Buenas noches.